Sí, mi hija, que el día viernes a las 6 de la tarde fue el último mensaje que tuve de ella y no volvió hasta ahora. ¿De dónde son ustedes, Roque? De acá, de Moreno, de Moreno, Barrio Jardín. ¿En el momento que desapareció ella, a dónde se dirigía, cuál es el último dato que tiene? Mire, ella se dirigía al colegio, al colegio en el cual, bueno, en su salida del colegio no volvió a casa. Y pasando 20 minutos del que ya no llegó, fui a la comisaría, me empecé a mover, a hacer todo lo que tenía que hacer. ¿A qué colegio asistí ayer? Al Instituto Mariano Moreno. Al Instituto Mariano Moreno. Había mandado un mensaje que había llegado a la escuela. Exacto, me llegó un mensaje y para mí significa llegar al colegio. ¿Presumen algo ustedes respecto a algún conocido que tenía, algún novio, alguien con quien se haya podido ir? Hasta ahora fueron muchas hipótesis, pero ya esto ya pasa, ya está mayor, es secreto de sumario, así que ya no puedo hablar de eso. Para no interpecer la causa y tratar que ubiquen lo más rápido posible a mi hija. Además, usted comentaba que tiene un pequeño retraso de la llame madurativo. Sí, ella lamentablemente sí, tiene un pequeño retraso madurativo y es una persona muy dócil. Yo no sé si fue engañada o no sé, realmente no sé, son muchas cosas que se me cruzan en la cabeza y me estoy volviendo loco, de desesperación principalmente, porque la quiero tener a mi hija ya. ¿Recuerda nuevamente cuándo fue que desapareció Joana? El día viernes a las... supuestamente el último mensaje que estuvo a las 6 y 8 de la noche. ¿En este caso se encuentran marchando como para resaltar la necesidad de que aparezca? Principalmente para eso, para decirle Joana, mi amor, volvé a casa, yo te perdono, acepto lo que vos quieras. Somos una familia chiquita, pero con un corazón grande. Y acá hay mucha gente que te quiere, la RU, tu hermana, con el bebé, vas a ser tía. Le estábamos haciendo un mueble entre los dos, para que sea para tu sobrino, el abuelo, qué sé yo, no sé. Volvé hija mía y es que si no es así, que la dejen ir, porque mi padre lo perdí hace dos meses. Y ahora no puedo perder a mi hija, no la puedo perder. No sabemos la necesidad que tiene la familia ustedes, que vuelva a Joana con ustedes. Aquellos que de alguna manera lo vean, tengan algún tipo de información, a dónde deben dirigirse. Tienen el número de teléfonos en las pancartas, en los celulares, el número de mi casa es 0237-468-3371. Si alguno la ubica, la vea, 911, y si es un remisero o alguien, por favor, párela, levántela. Que el tema de la plata, paga un remis, yo la traigo, por favor. Lo único que pido es que la vea, que la vea, que me la alcance, a la comisaría, a donde sea, pero que me la alcance. Yo no puedo hablar, pero quisiera que ella dé unas palabras, porque yo no puedo. ¿En su caso? No, yo soy la doctora Patricia Boto. Lo que queremos hacer es ser prudentes en la información que damos, para que ella pueda parecer sana y salva, que vuelva a su casa. Agradecer el desempeño de la policía, de la policía federal, de la provincia. Hay casi 100 policías de la provincia trabajando. Del doctor Navarro, de la Fiscalía 2, de acá de Moreno. Y bueno, y a todos los compañeros y organizaciones que están acá presentes. Aquel que sepa algo, remarcamos nuevamente, que sin ningún miedo se acerca a la comisaría, le deja una comisaría de los datos. Va a ser una gran colaboración para nosotros, por la desesperación en la que está ya la familia. Pasaron muchas horas, desde el viernes a las 5 de la tarde.